El licenciado en Periodismo, Alfredo Eduardo Durazo Valencia, recibió el Premio Municipal de la Juventud 2022 para la categoría Discapacidad e Integración Social. Conozcamos su historia. Su impulso en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Alfredo Eduardo Durazo Valencia recibió el Premio Municipal de la Juventud 2022 en la categoría Discapacidad e Integración Social. El joven de 28 años es licenciado en Periodismo, con Diplomado en Gestión y Dirección de Capital Humano. Entre sus actividades se dedica a impartir pláticas orientadas, a sensibilizar a la sociedad sobre el tema de la discapacidad. Una de las ideas es continuar en las escuelas, ahora sí que públicas y privadas, continuar con las pláticas, impartiendo pláticas y talleres motivacionales. Manifiesta que la falta de accesibilidad es uno de los obstáculos que se enfrentan a diario. Pide, se mejore la infraestructura, se habiliten las rampas en la vía pública, se mejoran las condiciones de las banquetas y existan mayores oportunidades laborales. El empleo, el empleo hacia personas con discapacidad, talleres para empresarios, que contraten a personas con discapacidad, no porque se les haya pesado de que tengan que tener prestaciones de ley y todo ese rollo, pero también que tengan, que nos vean la capacidad, que no nos vean por la condición, sino por la capacidad y las ganas que tenemos de trabajar. En el 2014, Alfredo obtuvo el galardón del Premio Estatal de la Juventud en la categoría de discapacidad e integración social. Un joven inquieto y trabajador que cuenta con decenas de diplomas y reconocimientos. Uno de sus propósitos y reto a corto plazo es participar en la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud en el mes de marzo. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Inti Limón, Noticias Telemundo.